Si yo estoy preocupada, ¿él lo nota, digamos? Lo que yo estaba necesitando es alguien que me ayude. ¿Querés que te ayude? ¿Vos fumás? No. ¿Y tenés auto? Sí. ¿Por? Madre soltera necesita auto. Pero yo no soy soltera. ¿Tu marido? Él está haciendo un documental en un volcán. ¿Y te dejó el auto? Sí. Nica, te extraño mucho. Ya sé que no me entendés, pero mirá. Una cosa, si yo quiero para poner quinta, tiene palanquita nuestro auto, digamos. ¿Qué palanquita? O sea, es reversa. Este tapadito me encanta. Te lo quiero decir desde el primer momento. Me encanta. Sí. Sí, es lindo. Muy lindo. Cambiazo. Epa. ¿Eh? Contale a Liz lo que pasó con Rosa. ¿Con qué? Del auto cuando... ¿El chaleo? ¿El chaleo del auto? Yo no tengo plata, ¿eh? Yo no traje un mango. Yo tengo plata. Extremo cuidado. ¡Para lo que soy capaz! ¡Mira! ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! Este varoncito... Nicanor. Nicanor. Hola Nica ¿cómo estás? Y me falta una bombona que ¿cómo te llamás? Lesslie... 'llas... Taché casi... Esfraz la Snow Marcel. Que erstre, sí... ...odas... MozWORK, los... Taché casi... Rem opposition, los dos... Scenes... Sí... Los dos.